Este es el gran concierto de Arjona. Kiamari Pile, una mujer puertorriqueña. Toma dos. Lupita Ferrer. Hey, ¿qué tal? Somos Tribal Monterrey. Estas son las noches de New York, México TV. Como entrevistas, fashion shows. Yo soy Natalie de New York, México TV. Esto es un trabajo difícil que hacer. Bienvenido aquí en La Gran Manzana. Muchas gracias, Luis y México TV. De New York, México TV. Este es óleo y acrílico sobre el hienzo. ¡Viva México! New York, México TV. Y bueno, aquí esta noche les voy a presentar a Macarena. Hola, Macarena. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Muy contenta de estar acá con vos. Sos muy amable. Muy feliz. Como dijiste vos, La Gran Manzana. ¿Quién no quisiera estar aquí, no? Así que yo me siento bendecida. Amén. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, por concedernos esta entrevista. Y bueno, para empezar, sé que tu carrera es una vida, toda una vida. Quiero que nos cuentes qué fue lo que te llevó a ser la artista que eres hoy. Bueno, como dijiste vos, toda una vida. Sí, arranqué mi carrera a los siete años. Me eligen la mejor voz de la escuela y ahí me doy cuenta de mi amor por la música. Y es donde nunca dejé los escenarios. Desde ese momento hasta ahora, tengo una carrera ya muy larga y muy, muy agradecida porque he podido demostrar en cada paso que doy lo que vine a ser esta vida, ¿no? Que es cantar. Y ahora muy contenta porque traigo un disco muy particular, que es un disco mexicano, al estilo mexicano, con mi voz argentina, aunque hoy ni mi voz se nota del cansancio que tengo de todos estos días de tanta prensa. Pero a la vez el frío de Nueva York me hizo mal porque venía de Miami. Claro. Pero bueno, volviendo a la canción, este disco es un disco del género regional mexicano, un género muy popular para el pueblo mexicano. Y para mí como argentina es un enorme honor poder traer en el 2017 al mercado este disco que se llama Rompiendo Fronteras. Wow, Rompiendo Fronteras. Bueno, es un nombre muy como particular y muy apropiado para nosotros que venimos de Sudamérica y estamos en Estados Unidos y como tú dices, Rompiendo Fronteras. Ahorita quiero que nos cuentes cómo fue que nació tu amor por la música regional mexicana. Es algo que tú siendo argentina está un poco fuera de lo que culturalmente es la música que más escucha en Argentina. ¿Cómo nació ese amor por la música mexicana? Bueno, nace mi amor por la música mexicana cuando me voy a vivir a México. Un año viví en México, en Polanco por un año y me encantó. Y de ahí me empecé a empapar con la música mexicana y empecé a escuchar todos los ritmos. Y el que más me gustó fue el ritmo que tenía el acordeón y el bajo sexto. Bien norteña, soy bien norteña. Y me encantó. Entonces dije, bueno, en algún momento me voy a dar el placer de hacer un disco regional. Pero como soy muy exigente en todo lo que hago, me tomé el tiempo. Y justo hace tres años conocí a uno de los producers más importantes de la música regional mexicana, que es Juan Ramírez, un producer que ganó Grammys haciendo música para grandes como Primavera y otros. Y la verdad que para mí fue un placer haberlo conocido. Lo conocí en Vegas y ahí es que hicimos una amistad y quedamos en algún momento a hacer un disco. Y el año pasado, al comienzo del año, yo venía de mi gira de Argentina, de mi disco anterior, y bajo en el avión en Chicago y me dice él, Maquita, estoy listo para tener una reunión con vos y hacerte un ofrecimiento a algo que me está sonando, ¿no? En mi persona. Y bueno, viajé, nos reunimos y me dijo, mira, tengo este proyecto y me gustaría hacerlo con vos. Me pareció hermoso y bueno, se buscaron las canciones, se trabajó mucho, muy delicadamente en el disco. Y hemos hecho entre los dos un disco que para mí es muy significativo en mi carrera porque es seguir creciendo y demostrarle a mi público que cada vez más voy escalando y que voy mejorando también como artista, no dando más, siempre aprendiendo. Fue un enorme esfuerzo porque hice tonos que no había hecho nunca en mi vida y trabajé mucho con mis maestros. Dos maestros tuve, uno en español y otro en inglés, para mejorar y para darlo todo. Y estoy muy feliz porque es un disco especial. Wow, realmente veo que descubriste ese lado tuyo que no conocías, que lo descubriste después de que nació ese amor por la música regional y bueno, también por otros géneros, ¿no? Porque el artista que canta diferentes géneros lleva como una versatilidad especial, no todos pueden hacer eso, pero es lindo, el disco está espectacular, de verdad que es un tema bastante, como te dijera, para nosotras las mujeres, muy lindo y como muy especial porque, bueno, recuerda todos esos amores que ya pasaron, que llegaron y se fueron y quiero saber, queremos saber en qué te inspiraste o cómo fue la composición de este disco, Llévatelo Todo. Bueno, el tema Llévate Todo, en especial es el primer corte que estoy haciendo en este momento. Es un tema que me escribió un cantautor muy amigo mío que quiero mucho, que no le voy a contar dónde está en este momento porque se van a más reír, pero está muy cerca de por acá y está en una posición muy cómoda. Y bueno, que lo quiero muchísimo y justo estamos haciendo este tour de redes de gira, ¿no? De medios juntos porque es un loco y yo soy otra loca y bueno, se nos ocurrió y a dos locos, viste, quedó la locura. Un buen producto. ¿Y dónde vinimos a parar? ¿A dónde empezamos? En Nueva York. En Nueva York. Es una locura. Y este tema era el que me faltaba para mi disco. Yo tenía ocho temas y me faltaba un tema y no podía, no, con mi producer, como que no, él me mostraba una canción y yo decía, no, no, no me gusta. O yo le mostraba una canción y me decía, no, no me gusta. Traté de componer un par de canciones más de las que habitualmente yo hago porque yo soy cantante y soy actriz, pero compongo poquito, pero compongo. Entonces me esforcé a componer más, pero no daba en la tecla lo que estábamos buscando. Y lo conozco a Abelito y le digo, Abel, tenés una canción, ¿me podés mandar un par de canciones? Y me dice, sí, Maquita, no te preocupes, ahí te mando. Y me mandó cuatro canciones, pero esta creo que fue la segunda o la tercera que me mandó y yo la escuché y dije, es esta. O sea, la siguiente ni la, creo que la dejé pasar. Entonces yo estaba tan segura de esta canción. Fue un sentimiento tan lindo con esta canción que me la practiqué mucho y la hice muy mía para llevársela ya directamente a mi producer en California. Me viajé de Chicago a California, no quería ni mandársela, quería yo que él la escuchara. Me vuelo todo, llego, se la canto y me dice, ay, Maquita, me dijo una mala palabra que no les voy a decir, pero una mala palabra linda, mexicana, que a mí me encanta decirme las palabras, pero no podemos decir. Entonces me dijo, esto es un puh y ahí quedó. Y se emocionó mucho, le encantó. Y yo, feliz, encima es una canción que siempre digo que representa mucho a la mujer, ¿no? Porque generalmente las mujeres de hoy, en el momento que viven y vivimos, a veces algunas no se animan y se quedan con alguien porque están cómodas, porque están bien. Y la canción que Abelito hizo habla de que la mujer le dice que se lleve todo, que a ella no le importa, que se lleve todo. Y eso es una forma también de decirle a la mujer que puede volver a empezar una y mil veces. ¿Qué es lo más enriquecedor de tu carrera? Algo que te haya dejado marcado y que definitivamente te haya dado esa, como que te haya rectificado que eso es lo que tú quieres para tu vida, un momento que tú recuerdes especial en tu carrera. Bueno, el año pasado tuve la bendición de recibir mi primer disco de oro en Argentina y fue... dormí con él, pa' que te hace una idea. Cuando la disquera me lo entregó, me lo entregaron como sorpresa en la rueda de prensa y él no entendía nada. Y lo miraba y decía que es muy lindo y estaba muy emocionada porque es mi primer disco de oro. Muy, pero recontra, agradecida a un público, a todo mi público de Sudamérica, le mando un beso inmenso. Y ese momento no me lo voy a olvidar más, porque fue un momento donde me di cuenta de que, de guau, ¿no? De cómo cuando uno se esfuerza y hace un esfuerzo y hace lo que ama y lo da con amor, cómo el público te lo devuelve con amor. ¿Cuáles son tus planes? ¿Vas de gira con tu música, con tu nuevo álbum, tus nuevas canciones? Cuéntanos esos planes. Bueno, sí, estamos ahora en el tema de promoción, ¿no? Promocionándolo, lo vamos a promocionar por todo Estados Unidos y por Sudamérica en estos dos meses a seguir. Y ya tengo negociaciones para venir a cantar a Nueva York y a otras plazas de Estados Unidos y de Sudamérica para presentarlo. Yo ya tengo ganas de estar arriba de la escena, porque imagínate que no tengo ganas de estar todo el tiempo con las cámaras. Me gusta más el stage. Yo soy de escenario. Entonces, pero ya lo visualicé de cómo lo voy a hacer, de los colores que voy a usar, todo. Entonces, como que ya quiero plasmarlo en el escenario, que es el momento más hermoso donde me encanta la conexión con la gente y poder darle todo lo que tengo para dar, ¿no? Ok. Bueno, entonces, dinos dónde te podemos encontrar para poder disfrutar de todo eso que tú tienes, que traes en este 2017. Y bueno, dónde podemos encontrar tu música también. Bueno, el disco está a la venta en iTunes, en todo el mundo entero. Así que todos los que quieran comprar mi disco se llama Rompiendo Fronteras, Macarena. También pueden comprar las canciones, lo que quieran ustedes, lo que ustedes sientan. También están mis redes sociales, Macarena Oficial, mi página social. Después Macarena Coco, Macarena Una Voz del Corazón. Todo eso es Facebook. Y después tenemos Instagram, Macarena-329, y en Twitter, Macarena329. Y también para contrataciones acá en Estados Unidos, en lo que es New York y New Jersey, pueden llamar, vamos a ver el número. Y él, bueno, es mi PR acá en New York y es la persona que se va a encargar de mis, de mi promoción en lo que es acá en Nueva York. Ok, también si te quieren entrevistar en estaciones de radio, también te pueden llamar a ese número. Y van presente para todos. Y ya el número hacen en replay y lo, uy, perdón, mi amor, los micrófonos los amo. Lo pueden volver a escuchar. A memorizar y a escuchar. Bueno, Macarena, un placer para mí, para nuestro equipo tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias, te deseamos muchos éxitos, bendiciones. Y que sigan, que sigan los éxitos, que ya eres muy exitosa y tienes una voz espectacular. Un saludito de despedida ya para nuestros amigos. Bueno, la verdad que me encantó conocerte, te ves mucho talento, te deseo lo mejor. Te va a ir muy bien, acuérdate lo que te digo, soy media bruja aparte, pero sana, ¿no? Bueno, les mando un beso enorme del corazón, desde lo más profundo de mí, por permitirme esta oportunidad de poder mostrarles mi música, poder compartir este momento con Juli, que divina, y toda la gente de México TV. New York, México TV. New York, México TV. Les mando un beso enorme y les agradezco de antemano que reciban mi música. Un beso y que Dios los bendiga por sobre todas las cosas. Yo soy Juliana Montenegro, informándoles desde La Gran Manzana. Basta ya de tanta falsedad, basta que no tengo todo el día, que ya me sé de memoria, este cuento y el final. Basta si algún día me quisiste, por los buenos tiempos que quizás, hoy solo hacen esto más difícil, recordar o revivir, está prohibido en amar. En amar, en amar. Llévate todo lo que quieras, lleva tu amor en tu maleta, porque de mí nunca te vuelves a burlar. No, 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 te voy a decir con quien tú quieras, porque tú aquí solo das pena. Aparte alguien más ocupa tu lugar. Alguien ocupa tu lugar. Alguien ocupa tu lugar Llévate todo lo que quieras Lleva tu amor en tu maleta Porque de mi nunca te vuelves a burlar No, no, te puedes ir con quien tu quieras Porque tu aquí solo des pena Aparte alguien más ocupa tu lugar Alguien ocupa tu lugar Alguien ocupa tu lugar Alguien ocupa tu lugar Alguien ocupa tu lugar